¡Llega Carta de Luisa! Cartas de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad Fiat, en la Voluntad de Dios A Federico Abrech Bolonia Muy estimado en el querer divino, el cielo os recompensa por todas vuestras atenciones Y parece que también Jesús os dice, gracias hijo mío Y yo estoy contenta de ello y del modo como habéis procedido Un pensamiento me dice, pero el Santo Padre se tomará la molestia de leerla Y luego, ¿a quién decir si se concede gracia? Creo que todo quedará en el aire ¿No podría este amigo vuestro recomendar a alguien que tuviera como acercarse al Santo Padre Para recordárselo, a fin de obtener el reescripto de gracia? Por lo demás, que se haga siempre la Divina Voluntad La cual nos debería interesar sobre todo, porque es vida divina Conforme nosotros llamamos a la Divina Voluntad en nuestros actos Así formamos la generación de la vida divina en nuestros actos Y oh que contento se pone Jesús, que nos ve generar su vida en los actos de la criatura Y nosotros quedamos enriquecidos dentro y fuera de nosotros De tantas vidas divinas, cuantos actos hemos hecho en su querer Así como nosotros queremos hacer su voluntad Así la Trinidad Sacrosanta nos da su amor Nos cubre con su belleza Nos da su bondad De modo que experimentemos el orden divino En una palabra, nos da las materias primas y necesarias para formar su vida Y así, en estas vidas, siente su amor que la ama Se siente devuelta a sí misma por la criatura Esta es justamente la intención de Dios Que vivamos en su voluntad para formar su generación en la criatura Porque todas las cosas creadas por Dios, todas poseen el bien de generar El hombre genera otro hombre El ave genera otra ave Y así por el estilo Solo la divina voluntad no deberá tener este bien Por eso, sea nuestro empeño vivir solo de voluntad divina Os dejo en el querer divino Y saludándoos a todos con aquel amor con que nos ama Jesús Me confirmo vuestra afectísima La pequeña hija de la divina voluntad ¡Suscríbete al canal!